Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Tras más de cuatro años de secuestro, religiosa regresa a su país. La religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, que estuvo secuestrada en Mali durante cuatro años y ocho meses por terroristas musulmanes, regresó este martes 16 de noviembre a su país natal. A su llegada al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, la hermana Narváez fue recibida con gran emoción por las hermanas franciscanas de María Inmaculada, congregación a la que pertenece, y por miembros de los grupos de acción unificada por la libertad personal, quienes ayudaron en su búsqueda. En declaración a medios locales, la religiosa agradeció a Dios por darle fuerza, a la Virgen María por haberla protegido y a todas las personas que estuvieron orando por su liberación. Aunque fue duro y difícil estar en el desierto, yo creo que Dios fue tan grande conmigo y me dio esta oportunidad de seguir viviendo mi misión, indicó. La hermana Narváez agregó que es una emoción muy grande encontrarme con las hermanas, con toda mi gente colombiana, y resaltó que todos los días trazaba el mapa de Colombia con sus departamentos y pedía a Dios que bendijera su patria. Yo creo que si todos los colombianos ponemos nuestra fe en Dios, Él va a lograr la paz muy pronto, y nuestros hermanos que están secuestrados vuelvan a la libertad, ser instrumentos de paz, remarcó. La religiosa se dirigió luego a la Casa General de las Franciscanas de María Inmaculada, en Bogotá, donde fue recibida con cánticos y con una cadena humana por parte de las religiosas y fieles que la esperaban. La hermana Narváez dijo a las personas reunidas que «Es una gran emoción saber que, como San Francisco de Asís, el Señor me dio el don de tener hermanos y hermanas, y resaltó que se sintió acompañada por las oraciones de todos. Yo viví esta experiencia de fe confiando en Dios», indicó. La religiosa remarcó que durante su cautiverio fue consciente de las acciones de sus captores, que destruían pueblos, tomaban cautivos y algunos los asesinaban, y señaló que pedía a Dios que les diera la fe que yo tenía, y como San Francisco de Asís me repetía «Si te azotan, bendícelos». En su declaración a medios internacionales, la hermana Narváez afirmó que «Es la fe la que nos mantiene siempre con la esperanza», y resaltó que durante ese tiempo de secuestro pensaba en todos los sufrimientos que pasa la gente cuando está secuestrada aquí, en Colombia, en el mundo entero, allá en Mali. La hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Carangaso, en el círculo de Koutiala, en la frontera entre Mali y Burkina Faso, por hombres armados del Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, una rama de Al-Qaeda con sede en Mali. La obligaron a entregar las llaves de la ambulancia de la comunidad donde vivía. Después el vehículo fue encontrado abandonado. Otras tres hermanas estaban en la casa, pero lograron escapar. Los secuestradores iban a llevarse a la monja más joven, pero la hermana Gloria se ofreció como voluntaria para ocupar su lugar. La religiosa fue liberada el 9 de octubre y el Papa Francisco la saludó en el Vaticano al día siguiente. El Santo Padre la bendijo antes de presidir una misa en la Basílica de San Pedro. Mali está bajo el liderazgo de Asimi Goitá, quien lideró dos golpes de Estado en un lazo de nueve meses. Primero derrocando al presidente electo democráticamente, Ibrahim Boubacar Keita, en agosto de 2020, y en mayo de este año a los líderes interinos que iban a liderar la transición del gobierno. Tras el golpe del 24 de mayo, el Tribunal Constitucional de Mali nombró a Goitá como presidente de transición de Mali hasta que haya nuevas elecciones. La medida trajo críticas y los líderes católicos del país la llamaron una toma de poder fuera del proceso legal. Mali está luchando contra las insurgencias islamistas que comenzaron en el norte en 2012 y se han extendido a Burkina Faso y Níger con un aumento de los secuestros. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Cuba, abusos del Partido Comunista durante el 15-N. Brasil, más de 50.000 devotos participan en procesión de la Virgen del Rocío. Inglaterra, conferencia en sociedad católica Newman. Hungría, apoyo a la natalidad con los métodos naturales. Pasaremos después a las noticias nacionales. Diez minutos con Jesús. Sacerdote asegura que son tiempos de vivir una fe fuerte. Gran concentración prohibida en Madrid el 28 de noviembre. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa nombra nuevo anuncio apostólico para Bélgica. Catarata de nombramientos de obispos en España. Nuevo ciclo de catequesis sobre San José. La Junta Directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, expresó su indignación por el hostigamiento y amenazas del régimen cubano hacia la Iglesia. En esta ocasión el objetivo ha sido Sor Nadiesca Almeida Miguel, superiora de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, cuando caminaba por las calles de La Habana el 15 de noviembre, 15-N. A la hermana Nadiesca Almeida, superiora de las hijas de la caridad, le querían prohibir el 15 de noviembre salir de su casa. Un grupo de civiles y una representante del Partido Comunista la abordaron amenazándola sin explicaciones. Ella protestó y salió a caminar aunque vigilada por ellos. Denunció a la CONCUR en la noche del 16 de noviembre. Hacemos pública nuestra indignación por este y otros atropellos, nuestro apoyo a ella y a todas las personas que vivieron diferentes agresiones, como también fue el caso del sacerdote cubano don Rolando Montes de Oca, de la archidiócesis de Camagüey. Creemos firmemente que lastimándonos unos a los otros no podremos construir el futuro que todos queremos, la patria que sea la casa común para todos los cubanos, continuó el grupo de religiosos. El 15N debió realizarse la gran marcha cívica por el cambio que buscaba repetir las multitudinarias pacíficas e históricas manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Sin embargo, medios cubanos independientes informaron que las ciudades de la isla fueron ocupadas por miembros de la policía, del Ministerio del Interior y las brigadas de respuesta rápida, fuerzas paramilitares para evitar que los ciudadanos salgan de sus hogares. Los religiosos de Cuba también denunciaron, como un acto humillante y una violación a los derechos humanos, el retorno de los actos de repudio y el asedio sistemático a los que muestran cualquier sentido crítico con el gobierno. A una cantidad aún no cuantificada de cubanos, el régimen les ha puesto en prisión domiciliaria para que no participen en las protestas pacíficas convocadas. Además del caso de Sor Naviesca Almeida Miguel, otros miembros de la Iglesia Católica sufrieron hostigamiento desde el lunes 15 de noviembre. El 16 de noviembre, el sacerdote Rolando Montes de Oca, de la Archidiócesis de Camagüey, denunció que fue seguido por un auto de color gris mientras se dirigía a la casa parroquial ubicada en el municipio de Vertientes. El aerópago cubano, pensamiento social de inspiración cristiana, denunció que el presbítero, desde ayer 15N, ha tenido guardia operativa vigilando su vivienda y dicho auto recogió esta mañana a los guardias que lo vigilaban en la esquina de su casa y le siguió en las múltiples vueltas sin sentido que el padre dio para confirmar que le seguían. Asimismo, el padre Alberto Reyes, quien pertenece a la misma Archidiócesis, fue víctima de un acto de repudio al 15N que realizaron simpatizantes del régimen en las afueras del arzobispado de Camagüey. Previamente, el padre Reyes había sido amenazado con ir a la cárcel si salía a manifestarse pacíficamente. El pasado 15 de noviembre, el sacerdote jesuita Eduardo Llorens, miembro del clero de la Archidiócesis de La Habana, dijo que las autoridades cubanas también habían amenazado al padre Kenny Fernández, párroco de Madruga, en La Habana, y al padre Castor Álvarez, quien ya había sido detenido durante las manifestaciones de julio. Según el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, un área de esta ONG con sede en Florida, encargada de visibilizar los casos de abusos y persecución en Cuba, desde el 15 de noviembre a la fecha se han contabilizado 108 detenidos y 133 personas vigiladas en varias ciudades de la isla. Apehüenauto. Más de 50.000 fieles acompañaron por las calles de Paranaguá, Brasil, a Nuestra Señora del Rocío, la tarde del lunes 15 de noviembre, en la 208 Procesión Solemne, en honor a la patrona de Paraná. El rector del Santuario Estatal de Nuestra Señora del Rocío, padre Dirson González, resaltó que fue hermoso ver a la gran multitud que acompañó la solemne procesión, muchos más a pie que en coche, y remarcó que este acto fue una gran demostración de fe y alegría. La procesión partió a las 4 de la tarde del Santuario del Rocío hacia la Catedral Diocesana de Nuestra Señora del Rosario, donde muchos devotos decidieron hacer el viaje a pie para pagar la promesa a la Virgen. Juliana Dos Santos Albuquerque, de 18 años, quien participó por primera vez en la procesión, indicó que nunca fue muy religiosa. No solía ir a la iglesia, pero a principios de año pasé por una situación muy difícil, relató. Mi padre tenía COVID-19 y estaba muy mal. En tiempos difíciles tendemos a cerrarnos a Dios y eso es lo que me pasó a mí, remarcó. Dos Santos señaló que durante los 28 días que estuvo hospitalizado su padre, ella comenzó a acudir al Santuario del Rocío y a pedirle a Nuestra Señora del Rocío por su curación. Recibió la curación por intercesión de la Madre del Rocío. Por eso estoy aquí hoy participando en esta hermosa procesión y a partir de este año, en todos los años siguientes, participaré con mucho gusto, agregó. En el camino, las andas con la imagen de la Virgen del Rocío pasaron por las principales calles de Paranaguá. En el camino, las casas fueron decoradas con pancartas y carteles y los residentes esperaban en sus puertas a la Madre de Dios. La Fiesta de la Patrona de Paraná es uno de los grandes eventos religiosos en Brasil. En 2019, antes de la pandemia, alrededor de 300.000 personas participaron en las festividades. En 2020, el horario se restringió debido a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Sin embargo, este año fue posible reanudar la mayoría de las procesiones, como la primera procesión de motocicletas, la séptima cabalgata de la C, la quincuagésima procesión motorizada, la novena procesión en bicicleta y la 208 procesión solemne. Durante el día se celebraron varias misas en el Santuario del Rocío. La Eucaristía solemne fue presidida por el obispo de Paranaguá, Monseñor Edmar Perón, que habló en su homilía sobre la celebración de Nuestra Señora del Rocío en el contexto de la pandemia. Este año, el lema de la fiesta fue Madre del Rocío, envuélvenos en tu manto de amor y protección. El Cardenal Pell pronunció la conferencia anual de Santo Tomás Moró el sábado pasado para la Sociedad Católica Newman de la Universidad de Oxford, titulada La Iglesia que sufre en una sociedad poscristiana. En su conferencia, Pell instó a los jóvenes católicos británicos a defender las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Cuando estuve en la cárcel, salí con una convicción más profunda de que la mezcla cristiana funciona de muchas maneras al combinar el amor de Dios con el sufrimiento redentor y la lealtad a la verdad, dijo el Cardenal Pell. Algunos sienten que con los escándalos de pedofilia que afectan a tantos países se requiere un nuevo tipo de Iglesia Católica, pero mientras las cifras de abusadores y abusados son escandalosas, representan un cáncer y un golpe amargo. El abuso sexual proviene del pecado, no de seguir los principios de la moral cristiana. Dijo que Matthew Arnold había predicho cómo el declive de la fe religiosa pondría en peligro la paz y el orden en su poema lírico Dover Beach, pero agregó que los católicos todavía estaban aquí para quedarse un siglo y medio después y deberían afirmar su presencia. Afirmó que una doctrina de liberalismo radical, liberalismo en sentido anglosajón, progresismo, en la fe, la moral y la liturgia, ha destruido la vida de la Iglesia en algunos países occidentales y debe ser resistida reafirmando las verdades vivificantes de la enseñanza cristiana sobre el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio monógamo y la heteronormatividad. El escándalo del abuso sexual, una profunda contradicción del testimonio cristiano, es una expresión del debilitamiento de la fe y también refleja la confusión moral de los sacerdotes desde la década de 1960, dijo el cardenal australiano. El subsecretario de Estado, Ben Serredbari, dijo que el gobierno húngaro tiene como objetivo garantizar que las personas que desean tener hijos reciban todo el apoyo posible, no solo financiero, sino también para las intervenciones de salud para las personas infértiles que luchan por concebir. Hablando antes de la conferencia Natural Child Blessing en Budapest, Redbari dijo que muchos padres potenciales se enfrentan no solo obstáculos financieros para la concepción, sino también barreras de salud. Es por eso que el gobierno está proporcionando 70 millones cada año en apoyo del proyecto de concepción natural de una organización católica, dijo. Los métodos involucrados han sido probados en otros países europeos y en los Estados Unidos y el proyecto proporciona una guía espiritual y de estilo de vida similar para ayudar a las parejas infértiles, agregó. Los métodos naturales dependen de los ciclos femeninos y son respetuosos con la persona y la ley natural. El obispo de Bach, Solzmarton, que es presidente del Comité de la Familia en la Conferencia Episcopal Católica Húngara, señaló que la organización benéfica ha estado coordinando el proyecto que brinda una combinación de planificación familiar y asistencia médica para parejas infértiles desde 2018 según el probado y método científico de control de ciclos. Agnes Sordas, presidenta de la Asociación de Matronas Húngaras, dijo que apoya en el proyecto solidario. La transferencia de información debe comenzar temprano, ya que mantener la salud reproductiva es muy complejo, depende del estilo de vida de la embarazada, pero también del estado de salud de los niños, señaló. Y dijo también que la información se transmitirá a los jóvenes y las familias a través de parteras. Balazs Balint, obstetra y ginecólogo, enfatizó que seguir un ciclo no es simplemente una oportunidad para la fertilidad, sino también una oportunidad para un estilo de vida consciente de la salud. Sabols Barbiró, obstetra, ginecólogo y endocrinólogo, habló sobre la necesidad de planificar de manera realista la salud reproductiva y adaptarnos a nuestro funcionamiento natural. Según el comunicado de prensa publicado, hasta el momento se han capacitado en el proyecto 61 médicos y 60 instructores. La Iglesia no debe zafarse de su primordial y más urgente tarea, la de evangelizar. Para ello se sirve de numerosas alternativas existentes, entre las cuales destaca hoy la utilización de los medios de comunicación para llevar el mensaje de Jesús y su salvación a todos los hombres. La organización EUKAMAMI, respondiendo a este reto, puso en marcha hace unos años la creación de una radio que tiene cada vez más oyentes por la seriedad y amenidad de sus contenidos. Radio HM, cuyo lema es Ayer, Hoy y Siempre la Verdad, cuenta con recursos que favorecen el trato con Jesús en la intimidad. En este sentido, ofrece la posibilidad de realizar la oración contando para ello con unos puntos de meditación que ayuden al creyente a realizar su oración. Esta radio transmite diariamente dos programas con este fin. Por la mañana se emite la sección 10 minutos con Jesús, dedicado especialmente a jóvenes. Son meditaciones en audio que ayudan a rezar. Esta iniciativa comenzó con un grupo de sacerdotes españoles que quieren transmitir a los jóvenes de todas las edades el arte de amar a Jesucristo y de hablar con Él. 10 minutos con Jesús está ayudando a muchas personas a fomentar el trato sencillo, diario y profundo con Jesucristo. Por las tardes se retransmite Palabras de Vida desde la misión, dirigido por el padre Christopher Harley. Este sacerdote tiene un único objetivo en su vida, anunciar el amor de Dios hecho carne en su Hijo Jesucristo, único Redentor de la humanidad. Para eso el padre Christopher, misionero anglo-español, ha predicado el Evangelio en lugares tan peligrosos como el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, San José de los Llanos en la República Dominicana y Gode en la región somalí de Etiopía. Actualmente ha sido enviado a una de las zonas más inseguras del planeta, Sudán del Sur. Desde allí nos envía sus homilías, palabras de vida desde la misión. Se pueden encontrar estos podcast en la web www.eucamami.org.es barra radio en podcast o descargar la aplicación de la radio en una de las 10 plataformas disponibles. Escoge tu app favorita. El padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, de la diócesis española de Getafe, aseguró que son tiempos de vivir la fe fuerte y de verdad, señalando como lemas, o Cristo o nada y Santos o nada. A través de su cuenta de Twitter, el padre Bronchalo subrayó que no es misión de los cristianos vivir para hacer un mundo mejor. Eso toda persona está llamada a hacerlo. Nuestra misión es tender puentes al cielo, siendo sal y luz en medio de la vida que tenemos cada uno, señaló. En una reflexión que acompañó la foto de su parroquia, el sacerdote español indicó que muchos entraron por primera vez en este templo para su bautismo y años después entraron por última vez para el funeral previo a su descanso en el sepulcro. La vida, sea más larga o más corta, solo es un suspiro comparada con la eternidad, advirtió. Pero también hay un atardecer para nosotros, y en ese atardecer de la vida, como dice San Juan de la Cruz, nos van a examinar del amor. El amor nos va a examinar del amor, añadió. Pero este amor preciso no es el de una fe a gusto del consumidor, sino el de de verdad, el que ama a la cruz, el que ama al prójimo, el que ama al enemigo, el que ama como ama a Cristo, el que brota de la fe vivida totalmente. El padre Bronchalo subrayó que en tiempos difíciles más que nunca necesitamos cuidar nuestra fe. No engañarnos, o Cristo o nada. Son tiempos de vivir la fe fuerte y de verdad en las distintas realidades de nuestras parroquias. Nuestro país hace mucho que no es cristiano. No deis por supuesta la fe de nadie, dijo el presbítero. Es misión nuestra cuidar y enseñar a otros a cuidar el don del vestido blanco que nuestra alma recibió en el bautismo, lavada tantas veces con la sangre del cordero en la confesión para conservarla sin mancha hasta la vida eterna, finalizo. El ataque a la vida humana y a todos aquellos que la defienden viven días muy oscuros en estos momentos en España. Por ello, desde la plataforma Cada Vida Importa han convocado a una gran concentración pro vida el próximo domingo 28 de noviembre en Madrid. La reciente legalización de la eutanasia, la nueva ampliación del aborto anunciada por el gobierno y la persecución a los objetores de conciencia y a los pro vida que ofrecen ayuda a las mujeres que van a abortar, son los cuatro puntos principales en los que se sustenta esta concentración. El objetivo es mostrar públicamente el rechazo a las medidas que se están tomando en contra de la vida de las personas más vulnerables y mostrar además el apoyo a todos los que sí defienden la vida desde el inicio hasta su muerte natural y que están siendo señalados. Cada Vida Importa profundiza en estos cuatro ejes de la concentración del día 28 y que se desarrollará de 12 a 13 horas en la puerta de Alcalá de Madrid. Aborto. Desde la primera ley del aborto y solo teniendo en cuenta datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, en España han tenido lugar más de dos millones y medio de abortos intencionados. En 2020, uno de cada cuatro embarazos terminó en aborto. La pendiente resbaladiza sigue en aumento. En la actualidad, los tres casos para los que despenalizó el aborto solo representan el 9% sobre el total. Además, y por si no fuese suficientemente grave la situación, el Ejecutivo anuncia una nueva ley del aborto aún más ideológica, permisiva e inhumana. Eutanasia. Sin siquiera intentar desarrollar un sistema de cuidados paliativos homogéneo y de calidad, entra en vigor la ley de eutanasia en España, en cuya tramitación se ha despreciado a los profesionales de la salud, deshuido a los expertos y silenciado el debate público. Oficialmente, los poderes públicos apuestan por eliminar a las personas que sufren en vez de por eliminar el sufrimiento de las personas. Ojeción de conciencia. La idea impulsada desde el Poder Ejecutivo de crear registros de profesionales de la salud objetores de conciencia, como si de una suerte de lista negra de disidentes se tratase, constituye un atentado al derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recogida en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Una medida impropia de una sociedad libre y plural. Nuevo delito contra los pro vida. En la actualidad no existe una red pública de ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el nuevo artículo 172.4 del Código Penal incluye un nuevo delito específico para las organizaciones que sí ofrecen alternativas a dichas mujeres. Se trata de una reforma de intencionalidad meramente política, ideológica y amedrantadora y claramente inconstitucional. Monseñor Franco Coppola, hasta ahora nuncio apostólico en México, ha sido nombrado nuevo nuncio apostólico en el Reino de Bélgica. Ocupará el lugar de Monseñor Augustín Casulla, que fue nuncio en Bélgica desde 2016 hasta agosto de 2021, cuando su renuncia fue aceptada por la Santa Sede. Originario de la provincia italiana de Leche, Monseñor Coppola nació en 1957. Fue ordenado sacerdote en 1981. Tras su doctorado en Derecho Canónico, se incorporó al Servicio Diplomático del Vaticano en 1993. Desde entonces, Monseñor Coppola ha asumido varias misiones diplomáticas en Líbano, Burundi, Colombia y Polonia. Posteriormente fue nuncio apostólico en Burundi, República Centroafricana, Chad y más reciente en México. Aún no se ha fijado la fecha de llegada a Monseñor Coppola a Bélgica, pero es probable que asuman sus funciones antes de Navidad. El nuevo nuncio apostólico tiene dos funciones principales. Por un lado, es el representante del Vaticano en las naciones que tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. También es función del nuncio consultar y sugerir a Roma los nombres de los sacerdotes que podrían ascender al episcopado cuando una diócesis lo necesite. La Santa Sede ha publicado este lunes tres nombramientos episcopales relacionados con España, dos de ellos con gran importancia por diversos motivos. Se trata de los nombramientos del arzobispo castrense, del obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, sedes que quedarán unidas en la persona del nuevo prelado y del obispo auxiliar de Toledo. En primer lugar, Francisco ha nombrado a Monseñor Juan Antonio Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona, Tudela, como nuevo arzobispo castrense, donde tomará el relevo del fallecido Monseñor Juan del Río, que murió debido al coronavirus el pasado mes de enero. Al estar vinculado directamente con la función de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, el proceso de nombramiento del arzobispo castrense tiene ciertas particularidades, pues tanto el rey como el gobierno son consultados e informados de las ternas propuestas por Roma. El nuevo arzobispo castrense era hasta ahora auxiliar en Pamplona de Francisco Pérez, que antes de llegar a Navarra fue precisamente también arzobispo castrense. Monseñor Aznárez nació en Eibar, País Vasco, hace 60 años, aunque se formó en el Seminario de Pamplona tras haberse mudado a Tudela cuando tenía 13 años. Fue ordenado sacerdote el día 27 de octubre del año 1990. Es licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 1997, y además es licenciado en Filosofía y Letras, Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, 1984. Cercano al camino neocatecumenal, desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Pamplona y Tudela, de la que fue nombrado obispo auxiliar el 9 de junio de 2012. Recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española, es miembro de la Comisión Episcopal para la Liturgia. Pese a las quejas provenientes de la pequeña diócesis de Ciudad Rodrigo, de apenas 40.000 habitantes, y sin obispo desde 2019, finalmente el Papa ha decidido unirla a Salamanca. De hecho, ambas sedes estarán unidas en la persona del nuevo obispo de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana, hasta ahora obispo de Plasencia, Extremadura. En Salamanca sustituirá a Monseñor Carlos López, y en Ciudad Rodrigo tomará asiento en la sede vacía desde hace dos años. Por último, el Papa también ha nombrado al sacerdote Francisco César García Magán como nuevo obispo auxiliar de Toledo, archidiócesis en la que hasta ahora ejercía como vicario general. El obispo auxiliar electo de Toledo nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. En 1980 ingresó en el Seminario Mayor de Toledo, donde realizó los estudios eclesiásticos, finalizados con el bachiller en Teología por el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986. El Papa Francisco presidió este miércoles 17 de noviembre la Audiencia General en la que hizo hincapié en la importancia de San José como guía para superar la crisis global que padece el mundo de hoy. El Santo Padre inició este miércoles un nuevo ciclo de catequesis sobre la figura de San José. El Papa recordó que el 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío Nono proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Recordó también que a 150 años de aquel evento estamos viviendo un año especial dedicado a San José, una iniciativa muy oportuna en un tiempo marcado por una crisis global de diversos elementos. En ese contexto, la figura de San José puede sernos de ayuda, de consuelo y de guía. El Papa explicó que el nombre de José en hebreo significa Dios acreciente, Dios haga crecer. En ese sentido, San José es un hombre lleno de fe en Dios, en su providencia. Toda acción suya narrada en el Evangelio está marcada por la certeza de que Dios hace crecer, que aumenta, añade. Es decir, que Dios se encarga de hacer avanzar su plan de salvación. Nos recuerda a cada uno de nosotros que se debe dar importancia a aquello que los demás descartan. En este sentido, es un verdadero maestro de lo esencial. Nos recuerda que aquello que verdaderamente vale no llama nuestra atención, pero exige un paciente discernimiento para que pueda descubrirse y ponerse en valor. Concluyó su catequesis el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán. Y Chellenarcas. Hasta la próxima semana.